Amigos, ¿tienen idea de lo que planea Goku? Porque parece que... ¡KAME! ¡El Kamehameha! ¡Apartense! ¡Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza! ¡Solamente estás fingiendo! ¡Es obvio que no lanzarás un ataque que ponga en riesgo a todo el planeta! ¡Sí! ¡Está fingiendo! ¡Eso debe ser! ¡Está tomándose un tiempo para descansar! ¡Estoy seguro! ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Mi... ¡Mi papá se piensa lanzarlo! ¡No! ¡No te atreverías! ¡No! ¡No te atreverías! ¡¡ No! ¡No te atreverías! ¡No te atreveras! ¡No te atreverías! ¡No te atreverías! ¡Suscríbete al canal!